Mentilla Records Warky Channel Llego a casa, es tarde, el truco está en la masa Y arde, vas de rapper, deja que te destape Te saqué del tape, mierda pura Puntos de sutura, como Urdangarín no estás a la altura Me satura, en este cuadro no pegas ni con pintura No queda natural porque copiaste en esta asignatura Caricatura, cada vez más y más criaturas Se amontonan, son basura, veo que crecen como la espuma Serán como pompas que se espuman, solo fuman No saben sumar, te llevo a la luna Te trompa y a oscuras, no te pierdas Pide ayuda, soy el hombre de la bruma Tú eres Truman, lo que das recibe ese efecto boomerang Tú verás lo que haces, no eres un tipo interesante Lo incesante en mis esfuerzos Cojo un verso, lo retuerto, creo un lienzo Tengo sueño, duermo poco, voy atento Siento el rap como pocos, no hay asiento El aforo está completo, no te confundas No vienes del gueto, te veto Mi reto, seguir vivo hasta que aguante el cuerpo Y no como, solo razono, pienso Y por eso me diferencio del mono Para esos rappers nausabundos Que van de calle Pero su gorra vale más que mi conjunto Para los pijos del mundo Que siguen modas y el hip hop oye su rumbo Me parece absurdo Que os creéis raperos por llevar vaqueros bullrot Vuestras gorras pa' atrás son un insulto Para raperos de verdad Que tienen el rap por culto Me incluyo en ese grupo Le escupo a esos toyacos Que se creen raperos porque ahora visten ancho Tu fondo de armario está muy guapo Compras todo caro pero te vendes barato Escuchas rap del malo y además a todo trapo En el coche que papá compró a cambio de un abrazo Ahora grabas mazo, quizá más que yo Pero yo me haría temazos en ese pedazo estudio